Hola, soy su chef Fernanda de Grupo San Miguel, el día de hoy vamos a preparar un arroz al cilantro, para lo cual vamos a necesitar aceite de olivo San Miguel, sal en grano, cilantro natural previamente lavado y desinfectado, arroz morelos San Miguel, un grano de elote San Miguel, un cubito de consome de pollo, una muy pequeña porción de queso crema y nuestra salsa de tomate de cosecha orgánica. También para presentar vamos a necesitar una tortilla de harina y eso es todo. Nuestro primer paso va a ser poner a remojar nuestro arroz para que suelte todo el almidón. Lo vamos a dejar reposar aproximadamente unos 15 minutos. Mientras tanto vamos a hacer nuestro caldo de cilantro para poner a cocer nuestro arroz, para lo cual vamos a licuar sal, el cubito de consome, las 4 tazas de agua y nuestro cilantro. Un poco de sal en grano, nuestro cilantro, un poco de sal en grano, nuestro cilantro, no es necesario quitar todas las barritas. Una vez que esté nuestro licuado lo vamos a colar, debe de quedar muy concentrado para que el arroz además de tener el sabor a cilantro tenga un color verde. Ahora vamos a freír nuestro arroz, vamos a retirar el exceso de agua, después de haberlo remojado. Vamos a agregar un poco de aceite para freírlo. Agregamos el arroz. Agregamos el arroz. Lo freímos y una vez que obtenga un color dorado, vamos a agregar nuestro jugo de cilantro. Es importante no excedernos de agua para que el arroz quede en su punto. Vamos a tapar y vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 20 minutos. No vamos a mover, lo único que vamos a hacer es una vez que hierva y empieza a absorber el agua, vamos a bajar el fuego y con una pala únicamente vamos a abrir para ver si todavía tiene agua. Mientras esto se está cociendo, para presentar con nuestra tortilla de harina, le vamos a hacer una ranura en esta parte con dos cucharones de metal, uno más grande que el otro. La vamos a colocar de esta forma, haciendo una especie de cono. Previamente ya pusimos a calentar nuestro aceite para friturar. Vamos a friturar hasta que obtenga un color dorado. Para obtener este resultado. Una vez que nuestro arroz esté listo, lo único que vamos a hacer es agregar los granitos de elote, para que se pongan un poco blandos. Dejamos ahí aproximadamente unos 5 minutos. Ya que esté nuestro nido, para presentar lo único que vamos a hacer va a ser colocar la pequeña porción de queso crema como base de nuestro nido. Colocamos nuestro nido, servimos el arroz con los granitos de elote, vamos a decorar con una hoja de cilantro, le podemos agregar un poquito de brillo. Y como toque final, nuestra salsa de tomate cosecha orgánica nos va a servir únicamente para dar color y decorar. Esto sería todo, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!